¿De qué manera podemos transitar en una rotonda sin tener siniestros viales? La rotonda es un elemento circular, es una vía independiente de todas las que la interceptan. En ella se conduce de la misma manera que en una vía recta de varios carriles. Debemos conocer y hacer buen uso de sus carriles para evitar siniestros viales. Al llegar a una rotonda, es importante seguir estas indicaciones. Antes de entrar a la rotonda, debemos conocer con anticipación cuál salida vamos a tomar para determinar nuestra trayectoria. Siempre debemos hacer alto antes de llegar y ceder el paso a los vehículos que se encuentran transitando dentro de ella. Para salir de una rotonda, siempre debemos hacerlo desde el carril externo. Maneja con prudencia El conducir adecuadamente dentro de las rotondas ayudará a evitar siniestros viales.